Pero, te insisto, yo quiero pedir disculpas porque no corresponde y no me queda otra que hacerme responsable, obviamente, de los invitados que siento en la mesa del programa que produzco. Hoy con el diario del lunes, te dicen, la verdad que no, y no comporto nada de lo que se dijo ahí. Y ojalá que la justicia actúe rápidamente para blanquear todo esto y en lo que nosotros podamos colaborar por hacer, lo vamos a hacer, obviamente. Te desesperaste por el rating, que además no te está yendo bien, te entendemos. Te está paseando Andy Kuznetsov, sábado a sábado, y lo entendemos. Se habrá puesto nerviosa tu abuela, se habrá puesto nervioso vos, y entiendo que tengas que caer en eso. Pero te entiendo, Nacho, esto es largo y tenés que aprender también. Vos sos muy chiquito y no... te falta mucho, te falta tomar mucho honesto para la industria, entonces seguramente con esto vas a crecer y vas a terminar siendo un gran productor, como lo que para muchos lo sos. ¡Gracias!